Y a ver donde es esa racita de San Juan Vixepet Eso paisano A la piel es bonito Mi hermano Eso Y a ver una rueda por ahí Una ruedita que se mire por ahí al centro de la pista Queremos que se pueda tener esa bonita rueda Esta noche Porque esto apenas está empezando compadre Una rueda Una rueda por ahí Eso Eso Que se mire, que se mire, que se mire esa rueda por ahí esa noche compadre Porque seguimos bailando con más chilenas y con más Eso Primero día de esa noche Y arriba Guajana compadre Ahora pues paisanos Ahí les va algo bonito para ahí Eso paisanos Ahí les va algo bonito Y no lo vas, pero qué bonito lo baila Hachate Hachate Báinale compadre Ahí se pumba Maximino López Así marido se baila compadre Y con la racita de San Juan Vixepet Guajaca Adiós Báinale compadre Báinale compadre Báinale compadre La rosa Sí Y Y Y Y Y Y Y con las dos botellas compadre Y esas botellas arriba Y esas botellas arriba Eso Áirele paisano Esos son sus amigos los gallos esta noche Y esas botellas compadre So Cuenta señores Cuenta Ciberón Eso paisano Tenían que ser de Oaxaca Esos son mis paisanos Mis hermanos Ánimo Así Melito se baila con Padre Y tráiganme otra cerveza Porque esto Maritas Áirele compadre Maximino Son chicas Tenían que ser de Oaxaca compadre Pero que chulada esta padre Ahora Y arriba San Juan Y se ven Oaxaca Eso Salud Saludos entre la familia bautista Airele de Yosobá Y la batera Airele paisano Quiero más de los saludos Airele de la racita de Canama Eso Airele de la raza de Barrio Lado Airele paisano Miren nomás Saludos ayer para la familia rocas Eso Y estos son los gachos De Iwakata Airele paisano Sabadeira unido Y arriba Huataca Y arriba Huataca Y ahora sí compadre Vuelta 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 señores Son Son wyn Son 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.